Luna llena, brillante, caminamos juntos Susurras mi nombre, todo se siente nuevo Tus ojos me atrapan, corazones palpitan Bailamos sin fin, amor en el aire Amor en el aire, siento tu calor Amor en el aire, nuestro dulce ador Estrellas nos miran, brillando por nosotros Lenguaje de caricias, amor sin límites Eterna melodía, tú y yo sin miedo Tus almas unidas en un solo credo Mañanas doradas, cielos despejados Cada día más cerca, destinos entrelazados Tus ojos me atrapan, corazones palpitan Bailamos sin fin, amor en el aire Amor en el aire, siento tu calor Amor en el aire, nuestro dulce ador Estrellas nos miran, brillando por nosotros Lenguaje de caricias, amor sin límites Estrellas nos miran, brillando por nosotros Lenguaje de caricias, amor sin límites Estrellas nos miran, brillando por nosotros Lenguaje de caricias, amor sin límites Amor en el aire Estrellas nos miran, brillando por nosotros Estrellas nos miran, brillando por nosotros Lenguaje de caricias, amor sin límites Eterna melodía, tú y yo sin miedo Tus almas unidas en un solo credo Mañanas doradas, cielos despejados Cada día más cerca, destinos entrelazados En un solo credo Mañanas doradas ¡Gracias!